¡Suscríbete! ¿Estamos jugando la mente de nuestros pequeños? Peppa Pig ¿es violenta? Es una pregunta que se hace todo el país. Nos estamos preguntando qué ven nuestros chicos. Y además, lo que conmueve a la ciudad de Ushuaia. ¿Vieron el cielo? ¿Vieron lo que estaba pasando? Todos lo vimos. Hay ovnis. Los vamos a investigar junto a ustedes. Te informamos del clima con el noticiero Berreta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de re... Ve a reventar el chico. Ve a reventar el chico. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Estamos aquí! Me parece que... Estamos en la ciudad de Ushuaia. No sé si lo están haciendo. 45 grados vamos a ver. En la ciudad hermosa. Me parece que están nevando bastante fuerte, chicos. No salgan de sus casas. Y... ¡Pasamos con vos, Marta! Estamos en vivo en el noticiero Berreta. Ahora les vamos a presentar uno de nuestros tres informes especiales del día. Los Vines. ¿Son adictivos? Los Vines son... Bueno... Vines... Bueno, esta lo corto. Vines es una aplicación creada en 2000... Buena pregunta. Vines fue creado en 2013. Era una aplicación en la que se grababan videos de 7 segundos. Era como YouTube, pero nada más que para gente estúpida. No. 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 Pero. Pero. Kuntro. Seat consecutiva. Oh... Espere un par el momento. Espere un par el momento del momento. Fίο un par el momento. Por otra parte, Peppa Pig, el dibujito animado que todos los niños aman, está sacudiendo al país con una duda inquietante que no deja a nadie de lado. ¿Están a salvo nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven en la televisión? ¿Es Peppa Pig violenta? Averíguenlos con nosotros a continuación. Peppa Pig, ¿es violenta? Estudios realizados en la Escuela de Medicina de Harvard muestran que esto puede llegar a ser cierto. No solo que les puede llegar a generar violencia, sino que puede llegar a generar un pequeño autismo en los niños. Los padres de hoy en día no entienden cómo esta pequeña caricatura puede llegar a dañar a los niños psicológicamente. Estos niños cada vez empiezan a ser más agresivos, comienzan a golpear a sus padres, generarles también agresiones psicológicas y comienzan a idolatrar cada vez más a Peppa Pig. Noticias de último momento. Noticias de último momento. ¿Hay ovnis en Ushuaia? En Ushuaia se está confirmando de que se vio un objeto volador no identificado por unas personas no identificadas. Pasamos con la nota en exteriores. Y el video. Pasamos con la nota en exteriores. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!